Si alcanzas a distinguir el sonido tan grueso que se produce cuando estoy tocando estas flores, realmente es algo bastante raro. Su rigidez y sensación de que están hechas de algo artificial es lo que le da el nombre de flor de papel. Pues fíjate que hoy te quiero hablar sobre esta curiosa, muy curiosa planta que muchas veces vemos en los viveros pero que no nos animamos a comprarla pues por miedo a que se nos muera. Solo que antes recuerda que te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones pues para que no te pierdas todo mi contenido sobre flores. Helicrysum bracteatum o flor de papel, siempre viva o pajuela inmortal entre otros nombres que se le dan. Es una planta ideal para adornar tu jardín si vives en un lugar con mucho sol. Sea que la tengas en maceta o la siembres en tu jardín directamente, lo ideal es una ubicación a sol directo, de ser posible durante todo el día. Alcanza una altura de entre 50 y 70 centímetros de alto y florece durante toda la primavera, verano y parte del otoño. No resiste temperaturas menores a 8 grados centígrados más o menos, así que es completamente normal que llegando el invierno se muera o bien se debilite un poco, dependiendo que tan cruel o frío es tu invierno. El enemigo número uno de esta planta es la pudrición de sus raíces, como en la mayoría de las flores. Por eso, hasta abajo de la maceta colocaremos piedras gruesas para mejorar el drenaje. Y le vamos a proporcionar una mezcla de tierra, turba o musgo sphagnum y un material poroso. Digamos 25% tierra, 25% de turba o musgo sphagnum y 50% de algún material poroso, como perlita, vermiculita, tepojal, tepecil, tezontle, etc, etc. Con el fin de ayudar al correcto crecimiento de las raíces. El riego. Este debe ser constante, pero en poca cantidad, manteniendo siempre la humedad sin que veamos que la tierra se está encharcando. Esto para plantas que están en macetas, ya que si no mantienes la humedad constante y el sol es demasiado fuerte, puede provocar que la tierra se seque por completo y tu planta se desmaye y corre el riesgo de morir. Para plantas sembradas directamente en la tierra, basta con un riego a la semana. Y si puedes, hay que tratar de regar por la mañana o bien durante el día, para evitar que en las noches sus hojas o flores se queden mojadas. Ya que si esto sucede, es muy común que aparezca el hongo llamado mildium. Te darías cuenta porque las hojas presentarían como un tipo polvo blanco en toda la superficie y comenzarían a marchitarse con el tiempo. Por otro lado, fíjate que es una planta súper resistente a todo tipo de plagas, en especial a la cochinilla algodonosa o a los pulgones. Realmente casi nunca, o por no decir nunca, le caen. Y si tú eres amante de las mariposas, pues esta planta es ideal para ti, ya que atrae bastantes, bastantes mariposas. Te recomiendo hacer podas ligeras para fomentar la ramificación y una posterior floración bastante abundante. Así como las hojas viejas o amarillas o flores marchitas, retirarlas. Y dejar solo alguna para la obtención de las semillas, si es que quieres obtener semillas. Esto de nuevo es muy importante para evitar que aparezcan los hongos y para favorecer a nuevas floraciones. Hablando de semillas, esta planta se reproduce por dos maneras. Por separación de mata o germinación de sus semillas. Aunque realmente lo ideal es la germinación. Ya que la planta tiene una vida aproximadamente de dos años, si tu clima es constante y cálido. Y de un año, si tu clima se rige por estaciones, donde el invierno es bastante, bastante cruel. Ahora cumpliendo lo anterior, no puede faltar la fertilización o abonado como en todas las flores. Lo ideal es abonar cada 15 días si es que estás utilizando, por ejemplo, humus de lombriz. O bien, si utilizas fertilizantes, entonces una vez al mes con alguno que esté rico en potasio y fósforo. Esta práctica de cultivo se llevará a cabo durante toda la floración. Y claro, no pueden faltar los consejos que te he dado en videos anteriores. Como las cáscaras de papaya, el té de alfalfa o el té de humus de lombriz. Con estos consejos, ahora ya tienes todo para evitar que se te muera o para animarte a comprar esta curiosa planta flor de papel. Recuerda, bastante sol, humedad constante, puede estar directamente en la tierra o en maceta. Hay que darle algunas podas, entre otras cosas. Te invito a que me dejes un comentario con cuál es tu flor preferida. Y recuerda que nos vemos hasta una próxima ocasión. Hasta luego, citadinos.